¡Ay Dios mío! Tú, un sueño perdido eres tú, te busco en mi mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Yo, soy solo un atardecer, envuelto en tu cielo mi piel, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. ¡Ay Dios mío! ¡El sabor de los caliver! No, tan solo es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Yo, soy solo un atardecer, envuelto en tu cielo mi piel, se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. Perdóname, perdóname mi amor, perdóname. ¡Ay Dios mío! Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname, perdóname. Perdóname, por todo lo extraño que soy, quisiera decirte hoy, que sueño poderte alcanzar. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. ¡Los Caliber!